Ya no más, me cansé de tu hipocresía Ya no más, ya me cansé de tus rechazos y mentiras Ya me ves, que tengo el corazón partido Y es que es por ti, que ando solo por el mundo y malherido Y por las noches no puedo dormir, y he decidido olvidarte mi amor Y cuando cae la noche me doy cuenta, necesito tu calor Igual que ayer, ya no me dices te quiero en las mañanas Ahora me dices mentiras y me engañas, después que yo era el hombre de tu vida Igual que ayer, mi amor, ya no tengo tu sonrisa y tus caricias Ahora me dices palabras que lastiman, después que yo era el hombre de tu vida Hemos vivido momentos divinos que no serán tan fácil borrarte mi mente Yo trato de olvidarte y se me hace imposible, siempre estás presente Hemos vivido momentos divinos que no serán tan fácil borrarte mi mente Yo trato de olvidarte y se me hace imposible, siempre estás presente Es que no se puede vivir así, con un amor que no es correspondido Y por las noches no puedo dormir, y he decidido olvidarte mi amor Y cuando cae la noche me doy cuenta, necesito tu calor Igual que ayer, ya no me dices te quiero en las mañanas Y ahora me dices mentiras y me engañas, después que yo era el hombre de tu vida Igual que ayer, mi amor, ya no tengo tu sonrisa y tus caricias Ahora me dices palabras que lastiman, después que yo era el hombre de tu vida Me enamoré de ti, de tu cintura sí, de tus cabellos sí, de tu sonrisa sí, de tu mirada sí Y de tu cuerpo soy adicto mujer Me enamoré de ti, de tu cintura sí, de tus cabellos sí, de tu sonrisa sí, de tu mirada sí Y de tu cuerpo soy adicto mujer Tu juraste amor eterno, yo creí en tus palabras No quiero nada contigo, solo quiero que te vayas Te devuelvo las caricias y los besos que en mi cuerpo todavía siguen grabados Ya no quiero tu recuerdo Vuelve, 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 vuelve